Muy buenos días, compañeros. El día de hoy, viernes 25 de agosto, les damos la bienvenida a esta sesión número 23 de Deportes. Le pido a mi compañero regidor Arturo que nos apoye con el registro de asistencia. Sí, buenos días, compañeros. Con todo gusto, ciudadana presidenta de esta comisión. Ciudadana Julián Arlet Mariette Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Le informo, presidenta, que estamos cuatro de los ediles integrantes de la comisión, de la totalidad que somos siete. Entonces, tenemos acuerdo. Muchas gracias. Entonces, siendo las nueve con nueve minutos, damos por abierta esta comisión número 23. Le pido me apoye con la propuesta del orden del día. Con todo gusto, presidenta. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración del quórum. Punto número dos. Propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Punto número tres. Por medio de oficio número 398, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita si aprueben dos vales de gasolina por 11 litros cada uno para el vehículo particular Mazda CX-3 modelo 2017, con el fin de llevar a Guadalajara el jueves 27 y viernes 28 de julio a Alitzel Dávila Sepúlveda, la selectivo estatal de deporte adaptado. Punto número cuatro. Mediante el oficio número 403, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, solicita si apruebe un vales de gasolina de 128 litros para el vehículo particular Dodge Ram Wagon 99, para un traslado al Nevado de Colima para el grupo de atletismo Acampamento de Preparación. Punto número cinco. El oficio 411, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, pide sea autorizada las premiaciones en efectivo del torneo nacional de golbol a realizarse del 18 al 20 de agosto del 2023, con un total de 12 mil pesos moneda nacional. Punto número seis. Con el oficio 426, diagonal 2023, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, solicita si pueda hacer una ampliación de presupuesto por la cantidad de 60 mil pesos moneda nacional para el proyecto 43 SIAC-CIAC, activación física y deportiva. Cuenta 339, cuenta 339, pago de instructores para la impartición de clases de activación física, deportiva y cursos de verano. Punto número siete. Con el oficio 427, con el oficio 427, diagonal 2023, el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita si pueda hacer una ampliación de presupuesto por la cantidad de 60 mil pesos moneda nacional para el proyecto 61 SIAC-CIAC, apoyo al alto rendimiento. Con el oficio 427, cuenta 441, ayudas sociales a deportistas que representan a nuestro municipio. Punto número ocho, puntos varios. Y por último, punto número nueve, clausura. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Si están a favor de aprobar la propuesta del orden del día, les pido que lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número tres, por favor. Un gusto, presidenta. El punto número tres. Por medio de oficio número 398, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, se solicita, aprueben dos vales de gasolina por 11 litros cada uno para el vehículo particular Mazda CX-3 modelo 2017, con el fin de llevar a Guadalajara el jueves 23 y viernes 28 de julio a Alitzel Dávila Sepúlveda, a selectivo estatal de deporte adaptado. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Pues este es en el sentido que, al no tener parque vehicular en fomento deportivo, nos ayudamos con los vehículos particulares. Le damos la bienvenida también a nuestro director de fomento deportivo, Ramón Tejeda Reyes. Si tienen alguna duda, entonces, si están a favor de aprobar el punto expuesto, le despido, lo manifiesten levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número cuatro. Con gusto, presidenta. Punto número cuatro. Mediante el oficio número 403, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de fomento deportivo, solicita si apruebe un vale de gasolina de 128 litros para el vehículo particular Dodge Ram Wagon 99 para un traslado al Nevado de Colima para el grupo de atletismo a campamento de preparación. Es cuanto, presidenta. Gracias. Este es en el mismo sentido para poder apoyar a los deportistas. ¿Alguien tiene algún comentario? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, lo despido, lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número cinco. Punto número cinco. El oficio 411, diagonal 2023, suscrito por el maestro Ramón Tejeda Reyes, pide ser autorizadas las premiaciones en efectivo del torneo nacional de Gold Ball a realizarse del 18 al 20 de agosto del 2023, con un total de 12 mil pesos monedas nacionales. ¿Cuánto, presidente? Muchas gracias. Este es para la premiación. Si gustan, le cedemos el uso de la voz a Ramón Tejeda para que nos pueda explicar un poco más. ¿Qué tal? Ah, adelante. Adelante. Muchas gracias, presidenta. Regidores, un gustazo estar el dedo aquí con ustedes. Esta premiación del torneo de Gold Ball, hubo una jornada de la inclusión, en el cual hubo actividades tanto deportivas como culturales. En el ámbito deportivo, pues, estamos innovando, teniendo un deporte que no hay muchos eventos del mismo, pero que sí es, que tiene muchos practicantes como lo es el Gold Ball. Que es como un fútbol para ciegos, el cual es una portería de nueve metros. Tiene que cubrirla a tres jugadores. Es como, escuchan algún balón con un cascabel, están con los ojos vendados. Y una vez que escuchan, pues, siguen el balón, lo toman y tiran. Y así van metiendo goles hasta el equipo que tenga la mayor cantidad de goles, pues, el que gana. Y este torneo, pues, innovamos con el mismo, con el apoyo también del personal de oficialía mayor. Y, pues, para la premiación del torneo requeríamos este apoyo para poder premiar y para poder seguir impulsando también el deporte adaptado y el deporte para ciegos como uno de los pocos municipios que impulsa esta parte. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido, nos ayuden levantando su mano, por favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número seis. Con gusto, el punto número seis. Con el oficio 426, diagonal 2023, el maestro Ramón Tejeda Reyes, director de Fomento Deportivo, solicita se puede hacer una ampliación de presupuesto por la cantidad de 60 mil pesos, moneda nacional, para el proyecto 43, SIAC, activación física y deportiva. Cuenta 339, pago de instructores para la impartición de clases de activación física, deportiva y cursos de verano. Es cuanto. Muchas gracias. Este punto es en el sentido que para poder terminar el año y poder tener la suficiencia presupuestal para pagarle a nuestros activadores físicos, con esta cantidad saldríamos, pues prácticamente, pues ahora sí que a mano. ¿Tienen alguna duda? Esto sería turnarlo nada más, a nosotros no nos toca aprobarlo, nada más es turnarlo a Hacienda y Patrimonio. Si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido, lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número siete, por favor. Punto número siete, con el oficio 427, diagonal 2023, el maestro Ramón Tejeda Reyes, solicita, se puede hacer una ampliación de presupuesto por la cantidad de 60 mil pesos, moneda nacional, para el proyecto 61, SIAC, apoyo al alto rendimiento, cuenta 441, ayudas sociales a deportistas que representan a nuestro municipio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, este va en el mismo sentido, ya que todavía tenemos el cierre del año y para poder seguir apoyando a nuestros deportistas de alto rendimiento, pues es para tener la suficiencia presupuestal. ¿Alguien tiene alguna duda? Si están a favor de aprobar el punto expuesto, lo despido, lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número ocho. Con gusto, presidenta. Punto número ocho, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Pasamos al siguiente punto. Punto número nueve, clausura. ¿Es cuánto, presidente? Siendo las nueve de la mañana, con dieciocho minutos, damos por clausurada esta sesión número veintitrés de la Comisión Edilicia de Deportes. Muy buenos días, compañeros, y gracias. Qué veloz.